de noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este miércoles diecisiete de febrero. Bienvenidos, comenzamos. Esta mañana arribó al aeropuerto Oscar Anulfo Romero, un avión que contenía el primer lote de vacunas contra el COVID diecinueve. Las veinte mil dosis de la vacuna de AstraZeneca fueron recibidas por las autoridades de gobierno y serán aplicadas en fases. Primero al personal de salud, continuando con adultos mayores de cincuenta años, personas con enfermedades crónicas y por último, personas de entre dieciocho y cincuenta años de edad. Declararon que se iniciaría con el proceso hoy mismo, aplicando las dosis a personal de salud. Vamos a estar realizando un promedio de dos mil vacunas diarias. Esto está cronometrado por parte del personal de salud. El cargamento fue trasladado hacia el Centro Nacional de Biológico Senavi, ubicado en el municipio de Sollapango. Y precisamente tal y como lo anunciaron las autoridades, el personal médico fue la prioridad en el inicio del proceso de vacunación. La inmunización dio inicio en la unidad médica atracada del seguro social. Hasta ese lugar se trasladó el presidente Bukele para supervisar la aplicación de la dosis en contra de la pandemia del COVID diecinueve. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con representantes de partidos políticos para brindar detalles del modelo de transmisión y divulgación de resultados en las próximas elecciones del 28 de febrero. En la reunión también se habló de las actividades realizadas por el ente colegiado y que han formado parte del proceso electoral. Como parte de los temas abordados, se destacó el protocolo de bioseguridad que será implementado el día de la fiesta electoral para que los votantes ejerzan el sufragio de forma segura. Y la pandemia no fue impedimento para que la iglesia católica continuara con la tradición del miércoles de ceniza. De una forma diferente, bajo protocolos de seguridad, la feligresía católica no dejó de celebrar el inicio de la cuaresma. En esta ocasión, la ceniza en forma de cruz fue colocada en la frente de los fieles católicos con un hisopo. En algunas iglesias del Salvador se optó por imponer la ceniza en la cabeza de los fieles y no en la frente como se acostumbra. Fue un gusto verles acompañado en una visión más de noticias del EPG. Recuerde seguir acatando todas las medidas de bioseguridad para no unirnos a la lista de contagiados de COVID-19. Soy Ana Vilma Markele y regreso mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.